Música Estoy intentando construir mi nueva vida sin tu amor Y he avanzado tanto que casi te olvido Pero al recordarte quiero estar contigo Aún estoy seguro que olvidarte es bueno Pero nunca dudo cuanto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida está ligada con tu vida Y aunque en momentos te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acaricien igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que vives pero lejos de mis manos Es tan difícil acostumbrarme a otra persona Y ya no me acaricien igual 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 Quiero enamorarme de otros sueños donde no aparezcas tú Pero hasta mi sombra refleja tu cara Y por más que intento no puedo hacer nada Cuando quedo a solas me habla la conciencia Me acusa y me culpa por tu indiferencia O tal vez sea inconsciente mi conciencia Y quiero hacerme ver que tú nunca fallaste Y en esa duda casi pierdo la cabeza Entonces no se hace olvidar o perdonarte Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que vives pero lejos de mis manos Si no te puedo besar al dolor No me 데려 ir Teams No te peux besar No te heces sabes que no te pueda besar No te heces No te heces No te heces No te excluded No te heces No te fantast всем Maletas preparadas, digo que vas a hacer Me dices que te marchas, que no piensas volver Que ya tú estás cansada de mi estupidez No entiendo tus razones, explícame por qué Primero, por hipócrita y más por infiel Segundo, tú supiste valorar mi querer Ya por ti no siento más amor y por eso me voy Ay, no me digas que no, que ya no me quieres No me digas que no, que ya no amas Sé que fallé, pero no Quiero que te vayas No me digas que no, que sin ti no sé nada Ay, no me digas que no, que ya no me quieres No me digas que no, que ya no me amas Sé que fallé, pero no, pero no Quiero que te vayas, no me digas que no, que sin ti no sé nada Amor, amor, amor Ey, soy Ahora se va de viaje y no lo puedo creer Hoy se va la mujer, la que me enseñó a querer Por todos mis errores y ahora no sé qué hacer Estoy arrepentida y no la quiero perder Te repito que me fuiste sin fiel, se ve Fuiste a valorar mi querer Yo perdí, no me siento más amor y por eso me voy Ay, no me digas que no, que no Ella no me quiere, no me digas que no Ella no, que jamás sé que fallé, pero no Pero quiero que te vayan, no me digas que no Que sin ti no sé nada Ay, no me digas que no, que no Ella no me quiere, no me digas que no Ella no, jamás sé que fallé, pero no Pero quiero que te vayan, no me digas que no Que sin ti no sé nada Ella no me quiere, no me digas que no Ella no me quiere, no me digas que no Ella no, jamás sé que fallé, pero no Quiero que te vayan, no me digas que no Ella no me digas que no Ella no me quiere, no me digas que no Ella no me digas que no Ella no, jamás sé que fallé, pero no Quiero que te vayan, no me digas que no Que sin ti no sé nada No te vayas morir.